¡Diste la orden equivocada a los clientes! ¿Qué? Yo pedí fideos verdes con brócoli y son amarillos, ¡mira! Yo ordené fideos azules y me dieron rojos. Igual aquí, quería rosas pero son verdes. ¡Es verde! ¡No, es amarillo, Maddy! Un momento, Maddy, ¿qué color es este? ¡Verde! ¡Ah! ¡Ah! Es por eso que nos dio mal la orden, no conoce los colores. Lo siento, tío y tías, les voy a preparar otros fideos. ¡Oh, ok! ¡Ema! ¿Qué pasa, Lindon? Ya no tenemos ingredientes para hacer más fideos, ¡mira! ¡Oh, oh! ¡Entonces ya no hay fideos! ¿Qué? Lo siento. ¡Oh! ¡Pero tengo hambre! ¡Buscaré otro lugar! Yo igual. Ya no podemos vender más fideos. Lo siento. Está bien, Maddy, te voy a enseñarte los colores para no confundir las órdenes. Tenemos que cerrar nuestra tienda, Emma. Es cierto. ¡Ok, Maddy! Oigan, niños, creo que tengo algunos ingredientes en la cocina. ¡Esperen! ¡Ahora regreso! Está bien, tía. Necesito harina, huevos y algunos vegetales. ¡Es suficiente! ¡Miren, niños! Traje los ingredientes para hacer más fideos de nuevo. ¡Guau! Ya no tengo que cerrar mi tienda. Gracias, tía. ¡De nada! También ayudaré a Maddy a que aprenda los colores en lo que cocina los fideos. ¿En serio? ¡Sí! Y que Maddy no confunda más los fideos. ¡Perfecto! ¡Gracias, tía! ¡De nada! ¡Ven! ¡Vamos, Maddy! ¡Lindon! ¡Hagamos más fideos! ¡Ok, Emma! ¡Vamos, Maddy! ¡Toma asiento! ¡Genial! ¡Sí, son geniales! ¡Mira! Amarillo, rosa, verde, morado, azul, naranja. ¡Es mi color favorito! ¡Genial, Maddy! ¿Puedes decirme dónde está el color naranja? ¡Toma, aquí está, tía! ¡No, Maddy! ¡Este es el morado! ¡El naranja está aquí! ¿Y el azul? ¿Verde? ¡Verde! ¡Ok, Maddy! ¡Intentemos una vez más! ¿Dónde está el color verde? ¡Aquí está el verde! ¡Así se hace, Maddy! ¡Hora de hacer fideos! ¡Sí! ¡Maddy, mira! ¡Sí! ¡Oye, Maddy, mira! ¡Son fideos verdes! ¿Puedo hacerlo yo? ¡Claro! ¿De qué color? ¡Rojo! ¡Ahí va! ¡Sí, así! ¡Guau! ¡Guau! ¡Genial! ¡Así se hace, Maddy! ¡Genial! ¡Amarillado! ¡Bien hecho, Maddy! Creo que aprendiste todos los colores. ¡Regresemos a ayudar a Emma y a Lyndon! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Todo listo! ¡Mira, Lyndon! ¡Genial! ¡Asombroso! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Al fin tenemos fideos para vender! ¡Es cierto, Emma! ¡Niños, regresamos! ¡Genial! ¡Terminaron con los fideos! ¡Son tan coloridos! ¡Hicieron un buen trabajo, niños! ¡Gracias, tía! ¡A vender fideos! ¡Sí! ¡Vendemos fideos! ¡Vendemos fideos! ¡Vendemos fideos! ¡Vendemos fideos! ¡Vendemos fideos! ¡Vendemos fideos! No tenemos clientes, tía. Ahora están tristes. ¡Ah! ¡Niños! ¡Enseguida regreso! Ok. Ok. ¡Vio George, tía Amy! ¡La tienda de Emma está abierta! Se equivocaron con mi orden. No quiero regresar. ¡Sí! ¡Yo tampoco! ¡Ay, vamos! ¡Denles otra oportunidad! ¡Sus fideos son deliciosos! ¡Ah! ¡No lo creo! ¡Qué huele tan bien! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Es el restaurante de fideos! ¿Y? ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Andando! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Niños! ¡Segresé! ¡Guau! ¡Clientes! ¡Sí! ¡Quiero unos fideos azules, por favor! ¡Yo quiero fideos rosas! ¡Enseguida salen! ¡Guau! 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 ¡Maddie, ayuda! ¡Genial! ¡Rosa azul! ¡Así se hace, Maddie! ¡Genial! ¡Gracias, Maddie! ¡Oh, gracias, Maddie! ¡De nada! ¡Los fideos huelen muy bien! ¡Sí! Creo que Maddie aprendió sobre los colores. ¡Les dije que estos fideos son los mejores en la ciudad! ¡Sí! ¡Aquí está el dinero, Emma! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Quiero ordenar unos fideos verdes para mí! ¡Claro, tía Beth! ¡Maddie, ayuda! ¡Gracias! ¡Aquí tienes mi pago! ¡Oh, no! ¡Es gratis! ¡Tú nos ayudaste! ¡Qué linda! ¡Muchas gracias! ¡Bye! 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 ¡Aquí veamos las noticias! ¡Aquí veamos las noticias! ¡Hoy el restaurante está lleno! ¡Miren! Muchos clientes están formados y comiendo. ¡Delicioso! ¡Estoy satisfecha! ¡Me pregunto cuál será el secreto! ¡Preguntemos! ¡Maddie! ¿Cuál es el secreto del éxito de su restaurante? ¡Los colores! ¿Qué? ¿Los colores? ¡No entiendo! ¡Yo quiero unos fideos azules! ¡Ok! ¡Bye!